¡Hola cositas bellas! ¿Cómo están? Yo soy Mav. Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy me tiene muy muy emocionada porque es un video que la verdad me tomó tiempo por hacer pero que al mismo tiempo me divertí mucho y es que en este video les voy a estar mostrando unas fotos que quise imitar o recrear de Lisa. Soy muy muy fan de Lisa y ella es una de las integrantes del grupo de Blackpink. A mí me encanta ella, así que quise recrear o imitar algunas de sus fotos y ahorita se las voy a estar mostrando. Pero bueno, antes de empezar te recuerdo rápido que si eres nuevo o nuevo en el canal, me presento. Hola, yo soy Mav. Espero que te gusten los videos y por favor si es así dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y deja ahí abajo tus comentarios que llevo a responder todo. Y bueno, ahora sí, empecemos con el video. Cositas, como les dije, ya estaba muy emocionada por grabar este video que la verdad estas fotos sí me tomaron pues bastante tiempo pero yo siento que valieron la pena. Algunas de las fotos que quise imitar de Lisa, las saqué de su Instagram, otras las saqué de otros lugares. Pero bueno, ahora sí, vámonos con la primer foto. Les voy a poner por aquí la foto de Lisa. Ella se ve toda bonita en la playa. Bueno, se ve que tiene de fondo al mar y se ve que está como recargada en un barandal. La verdad es que a mí me da miedo recargarme los barandales. Ella es muy como atrevida, por eso la admiro mucho. Pero bueno, en esta foto ella está así como con la mano así y está recargada en un barandal con el fondo del mar. Y para esta foto quise aprovechar cuando fui a Acapulco y mi hermana me ayudó a tomarla. Y para esta foto yo usé este outfit que es una camiseta de manga larga, blanca, básica. También estuve usando unos pantalones de mezclilla. Como pueden ver son anchos y son de mezclilla de un color claro. Y también estoy usando estos tenis blancos. Y como les digo, mi hermana me estuve ayudando a tomar la foto y les voy a poner por aquí el resultado de la foto. La verdad esta foto me dio un poquito de miedo porque pues sí estaba un poquito alto desde donde la tomamos. Pero sinceramente no fue una de mis favoritas. Así que a esta foto yo le pongo un 7 de 10. Esta foto no estaba en Instagram. Creo que yo la vi en internet. Y es esta foto de aquí. En esta foto se ve que se la tomaron a Lisa afuera de un aeropuerto. Y ella se ve toda muy cómoda con su outfit súper casual. Pero a la vez con mucho estilo. Y bueno, para esta foto yo estoy usando igual unos pantalones anchos de mezclilla. También esta camiseta básica blanca. También estuve usando esta chaqueta negra de pana que pues siento que le daba un aire a la que estaba usando Lisa por los botones, por los detalles de los botones. Y como accesorio también estuve usando esta bolsita de aquí. Les dejo la fotito por aquí. Esta foto no me la tomaron afuera de un aeropuerto. La verdad es que fue en una plaza, en una parte de una plaza. Y siento que se parecía un poco. Aún así esta foto me gustó mucho. Así que yo esta foto le pongo un 9 de 10. Y bueno chicos, para esta foto sí estuve comprando todo lo que les voy a mostrar. Porque no tenía absolutamente nada más que las botas. Les dejo la foto de Lisa por aquí. Esta foto sí la saqué de su Instagram. Y fue de un en vivo que hicieron de la canción Du Du Du. A mí me gustó muchísimo su vestuario. Así que me puse a investigar y ver dónde podía conseguir prendas parecidas. Y todas estas prendas las encontré en Shein. Para esa foto estoy usando este top de aquí. Es de unas flamitas entre color azul y morado que me gusta mucho. Este es un top transparente. Y encima de ese top estoy usando este de aquí que es de tirantes. Es de color negro. Es básico. Los pantalones estos también los encontré en Shein. Y la verdad es que cuando los vi dije ¡No manches! Se parecen mucho a los de Lisa. Y son estos de aquí. Me gustaron muchísimo. La verdad están muy diferentes por esta abertura de aquí. Como pueden ver esta abertura hace que se vea la pierna. Y incluía este cinturón y estas cadenas que se ven súper padres y muy rudas. Como complementos estuve usando este collar de aquí. Lisa en esa foto está usando como un collar de diamantes que es un poco más ancho. Lo más parecido que encontré fue este de aquí. Es como de unos diamantitos. Otro accesorio que también estuve usando fue este collar de aquí que como pueden ver es doble. Y como aretes estuve usando estas arracadas que no son iguales a las de Lisa pero fue lo más parecido que encontré. Y también me estuve haciendo una coleta muy alta solamente que no se veía mucho la donita. Pero bueno, les dejo por aquí el resultado de esa foto. Les cuento que para esta foto sí la estuve tomando yo solita. La verdad es que puse mi aro y traté de encontrar los ángulos lo más parecido posible. La verdad es que no soy muy buena para las poses. Estas fotos yo les pongo un 10 de 10. Esta foto también la saqué del Instagram de Lisa y cuando yo la vi dije ok, yo tengo una peluca que es de color rosa. Les dejo la foto aquí. En esta foto Lisa se ve que está como en un estacionamiento y se ve que está posando así con su manita, toda muy bonita y hermosa. Y dije ¿por qué no? Vamos a imitar esa foto. Y pues estuve usando esta peluca que también la compré hace un tiempo en Shein. Que ahorita la tengo bastante enredada, perdónenme. Pero estuve usando esta peluca. Traté de buscar un top color gris pero la verdad no lo encontré. Así que pues opté por comprar este color negro. También lo compré en Shein. Y estuve usando estos pantalones también que son como de cargo, que tienen aquí un cinturón y tienen aquí unas bolsitas. A mí me gustan mucho este tipo de pantalones porque para mí son muy cómodos. Y de igual forma estoy usando estos tenis blancos porque ella también en esta foto estaba usando unos tenis blancos. La verdad para esta foto sí me dio un poco de pena porque me ayudó mi hermana pero la tomamos afuera de un estacionamiento y había muchas personas que me estaban viendo. Sí estaba muy nerviosa al principio pero ya después como que me fui soltando y fui mejorando un poco más la pose. Sí me tomó varias fotos mi hermana pero al final escogí esta de aquí que fue la que más me gustó. Para esta foto hasta no sé la cara y los ángulos quedaron casi iguales. Así que a esta foto yo le pongo un 10 de 10 porque me gustó mucho. Y bueno chicos ya casi terminamos. Ya sólo quedan dos fotos. Les voy a poner la foto por aquí. En esta foto se ve Elisa posando muy hermosa como siempre. Y en el fondo se ve que está como en un restaurante. Bueno yo siento que está como en un restaurante porque tienen como unas plantitas y los foquitos, la iluminación. Se ve como muy elegante. Y para esta foto no encontré un lugar parecido. Traté de buscar pero la verdad no encontré. Pero bueno aún así quise imitar esta foto. Estoy usando este top de aquí y también este collarcito de aquí que es de un corazón negro. Esta foto no fue tan difícil de tomar pero bueno les dejo la foto por aquí. Esta foto sinceramente no siento que quedó tan parecida pero aún así me gustó mucho. Así que a esta foto yo le pongo un 8 de 10. Y bueno chicos esta no es una foto. La verdad yo le saqué captura de pantalla a una escena de un video que me gusta mucho de Blackpink que es de la canción de Playing With Fire. Quise imitar esta escena porque cuando yo estaba viendo el video dije ok yo tengo unas prendas que son parecidas a las que está usando Elisa. Les dejo la foto por aquí. En esta foto Elisa está usando un pantalón que es como de cuadros color rojo. Ella está de espaldas y está usando una chaqueta como de cuero. Para esta foto yo estuve usando estos leggings que yo ya tenía que también son de Shein. Que dije ok estos son muy muy igualitos a las que está usando Elisa. Y también estuve usando esta biker o chaqueta de cuero negra. Esta me la prestó mi hermana. Esta foto me ayudó mi hermana a tomármela en una plaza. Yo estaba posando así como en un barandal. No me gustaba mucho el fondo. La verdad es que sí edité la foto. Siento que se ve un poco falsas las llamas pero bueno les dejo la foto por aquí. Y la verdad es que me gustó mucho más con ese fondo porque como les digo esta foto la tomamos en una plaza y pues se veían ahí las personas de fondo. Así que por eso quise editar la foto. En esta foto también me gustó mucho y como ya tenía las prendas y la pose no fue difícil fue bastante fácil de tomar esta foto. Así que yo le pongo un 10 de 10. Y pues bueno chicos estas han sido las fotos que quise imitar de Elisa. La verdad es que me divertí mucho y ya se las estaré compartiendo en mi Instagram. Les dejo mis redes sociales aquí abajito. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Y por favor si fue así dale like, suscríbete al canal, activa la campanita y deja ahí abajo tus comentarios que yo voy a responder todos. Y bueno saben que yo los quiero mucho. Les mando mis buenas vibras y nos vemos en el siguiente video. Bye!